El 21 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 10-2017 sobre la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochíac y sus afluentes. El papel de dicho organismo público no ha sido el de un real garante de los derechos de las comunidades que estamos siendo afectadas por esta grave devastación socioambiental. El mismo año de su emisión, las autoridades federales, estatales y municipales recomendadas aceptaron el contenido del documento, lo que no significó una atención real al problema, sino en gran medida una simulación inaceptable. Por nuestra parte, desde las comunidades elaboramos una propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca del Alto Atoyac que hemos presentado en diversos espacios ante autoridades de los diferentes niveles. A cinco años de la recomendación, si bien se ha establecido un grupo de coordinación interinstitucional primordialmente federal, resultado no de la recomendación, sino del proceso de denuncia en el Toxitur México 2019 y donde estamos participando, lo cierto es que la CNDH no ha sido una institución activa que realmente garantice los derechos de la población ni el cumplimiento de su propia recomendación, sino por el contrario, en octubre pasado, dentro de un foro de consulta sobre el cumplimiento de la recomendación citada, convocado por la CEMARNAT, la CNDH se centró en resaltar que la labor de las instituciones recomendadas era un ejemplo en la materia. Entonces, también desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como emitimos recomendaciones donde se observan violaciones a los derechos humanos, también queremos expresar nuestro reconocimiento público por este tipo de foros que ayudan muchísimo a la sociedad civil a comprender los procesos de toma de decisiones en materia medioambiental. La participación ciudadana no es una concesión de la CNDH, la participación ciudadana es algo que logramos como ciudadanía en la gestión de la queja. De ahí la importancia de que tengamos la certeza de que los esfuerzos que están realizando las autoridades, sus dimensiones, digamos, de gobierno respectivas, obedecen a un fin ahora sí común, ahora sí coordinado, ahora sí bajo un eje vertebrador que está permitiendo dotarle de certeza. Hoy escuchar al visitador decir hay plantas de tratamiento es que lea bien la recomendación. En la CNDH justo se documenta que un problema son las plantas de tratamiento como están construidas a modo. Porque no están tratando toda la contaminación existente y porque la mayor parte compleja que nos está matando viene de las industrias. Entonces, en sí mismo, el programa de saneamiento integral de la cuenca del río Toyac es un programa ambicioso que yo les diría todavía hace un año estamos seguros de que va a ser un ejemplo. No, no estamos seguros de que va a ser un ejemplo. Perse ya está siendo un ejemplo. Otros lugares del país ya están volteando a ver a la región. Desde el inicio, cuando se dice que la Semarnat ha cumplido al 100% y las otras no, ¿dónde está la integralidad de los hombres? Si bien al momento se muestra cierta voluntad por parte de las instancias federales recomendadas, lo cierto es que la participación gubernamental, estatal y municipal aún no se perfila de manera adecuada. Las respuestas de atención a la recomendación han sido una serie de oficios validados por la CNDH sin que se indague sobre la efectividad de las acciones. Su seguimiento es meramente administrativo sin convocar a un diálogo con las comunidades afectadas. Además, el representante de la alta comisionada de Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado Castro, se ha referido a nuestros derechos violentados y plenamente señalados en la recomendación 10-2017 de la siguiente forma. Que los derechos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la salud han sido y siguen siendo gravemente afectados por la industrialización y la urbanización en la Cuenca Toyaca. Se trata de derechos interdependientes, plenamente reconocidos en todo el mundo y en México. Que las empresas, grandes, medianas, pequeñas, nacionales, internacionales, transnacionales, privadas o públicas, todas tienen obligaciones en materia de derechos humanos que deben atender. Es la ley. La población requerimos de la garantía de nuestros derechos, por lo que demandamos la participación comprometida de la CNDH, retomando lo que el artículo 139 de su reglamento interno señala. Una vez expedida la recomendación, la competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal. Por tanto, urgimos un seguimiento puntual y profundo al cumplimiento de la recomendación que hoy, a cinco años de su misión, sigue claramente sin cumplirse. No hay justicia social sin justicia ambiental. Basta de simulación.